Bueno, ante los fuertes señalamientos en contra de Verónica Castro, pues aseguran que presuntamente mantenía conversaciones inapropiadas con niñas menores de edad. Fue su amigo el maquillista Alfonso Weitzman quien, miren, salió en su defensa. Luego de las acusaciones que ha recibido la primera actriz Verónica Castro por supuestamente tener conversaciones sexuales con menores de edad, fue su amigo y maquillista Alfonso Weitzman quien salió en su defensa. Yo la percepción que tengo de trabajar con Verónica, que es una mujer intachable, es una mujer que en los momentos que estoy con ella siempre está enfocada al 100% en su trabajo, siempre estudiando, siempre preparándose, etc. Entonces estoy muy sorprendido de esto y pues bueno, es lo que yo puedo decir, es mi experiencia con ella. Weitzman confesó si tras dichos señalamientos ha tenido contacto con la primera actriz. Y bueno, yo siempre estoy pendiente de ella, ella y ella a través de redes sociales y esto, pero no he podido platicar con ella. Recientemente, hace unos días le mandé un mensaje cuando empecé a oír todo esto y le dije, Vero, te quiero mucho y punto, es todo, pero no hemos platicado del tema. Por último, el maquillista compartió de dónde podrían estar saliendo los ataques hacia Verónica Castro. Híjole, mira, es que es la consecuencia de ser una figura pública, de ser alguien famoso, o sea, es como Belinda, Galilea, Gloria Trevi, o sea, con todas las personas con las que yo trabajo, son mujeres, guapas, famosas, exitosas, siempre están en el ojo del huracán. Entonces, pues bueno, yo creo que son mujeres que tienen la piel gruesa y que están acostumbradas a que esto suceda año por año. Cada situación lo que hagan, pues estarán ahí diciendo de todo. Pues Alfonso es muy buen maquillista y quiso maquillar la situación, creo yo, con muy buena actitud hacia su amiga, ¿no? Porque no habló desde lo que le consta o más bien de lo que él siente con cariño hacia la señora Verónica Castro. O sea, vaya, sí habló desde lo que le consta porque dice es una mujer que se la pasa estudiando. Pero sobre este caso, ¿no? Habló sobre la percepción de ella como mujer profesional, como artista, como lo que ha visto, y es válido, porque también no puedes esperar que se le vaya en contra a una persona a la cual estima, pero lo que sí es un hecho es que tener conversaciones inapropiadas con un menor de edad no está bien ni aquí ni en China y nadie está juzgando la capacidad histriónica o si está estudiando o no mientras es maquillada o en su día a día, sino lo que se juzga es o lo que tanto se le pone el dedo en la llaga es a una situación de no puedes tener conversaciones inapropiadas con menores de edad. Mira, es muy complicado para Alfonso porque es amigo, entonces está entre la espada y la pared y él trata de dar su opinión desde una, lo que están diciendo, ¿no? O sea, desde un punto que él conoce, pero ese es laboral, ¿no? Y todos como seres humanos pues tenemos a veces un lado oscuro y la luz, ¿no? O sea, estas dualidades porque ni somos nadie totalmente malos ni nadie totalmente buenos. Y sobre todo lo que voy yo de que no le conste es que no sabe del caso, lo conoce ni a las niñas ni supo directamente de lo que pasó. Él opina, vuelvo al punto, mi punto, desde el cariño. Y en esta situación, la verdad, creo yo que, pues como hemos dicho, tampoco se puede juzgar a alguien que no ha sido juzgado y que no se tienen todas las pruebas como para emitir un juicio de valor. Sin embargo, con acciones y con el tiempo es lo que hemos estado viendo, ¿no? Hacia dónde se va enfocando esta situación. Sí, pero no sé, también complicado para Alfonso, porque hasta ya mencionó ahí a otras artistas, ¿no? Pero él dice que son polémicas y sí. Y a lo mejor dice, ¿sabes qué? No sé del tema o no quiero opinar y listo, porque el lote puede salir también contraproducente, ¿no? Y Belinda, ¿y a mí por qué me metes, no? No, una vez lo entrevisté yo hablando de la ex primera dama y sí, platicó muy a gusto y todo, pero sé que no fue bien visto por su amistad que él haya hablado. Que él opine. Sí, es muy complicado para estas personas que están tan cerca de las y los polémicos.